Y ahora sí, con esta música tan característica de los noventas, de los queridos 90s, significa que está con nosotros Matías Bragañolo para hablar. Le habíamos dicho que la columna se iba a llamar literatura sin límites, pero también sugerí literatura de mierda, podría ser por autores de mierda, no sé si estás de acuerdo. Sería muy ambivalente, por eso son buenos autores, pero son una mierda. Por lo general a veces se dan las dos cosas juntas, a veces la una y no la otra, en este caso, bueno, vamos a verlo. En este caso podría una cosa llevar a otra. A ver, decime a quién nos vas a presentar hoy, qué persona ingrata vamos a conocer esta noche. Hoy vamos a hablar de Peter Sotos. Sotos, latino, apellido latino, ¿puedes ser? Sí, pero es de Chicago. Mirá. Es norteamericano. Sí, sí. La verdad no sé bien el árbol. Norteamérica nos ha brindado una cantidad de delirantes importantes a lo largo de la historia. Es como la cuna, ¿no? ¿Qué sería de la diversión sin Norteamérica? Sí. Bueno, Peter Sotos, es un señor que rondará los 60 años. Está vivo. Está vivo, está vivo. Libre. Libre y... Ah, mirá. Está libre. Está libre. No sé. Al momento, hasta ahora. No sé si sano, pero libre sí. Ahora voy a contar por qué no. Sí, a ver. El señor arrancó editando un fanzine a mediados de los 80, llamado Pure. Fanzine era revista independiente, si querés. Fotocopiada, ajá. A previo a internet hay que entender que la forma era esa, ¿no? Es la forma. Hoy tendría un blog. Exactamente. 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 O un grupo en Facebook. Algo. Sí. Sí. El tema es que en Pure, él se dedicaba a escribir artículos, todos los artículos que se escribía él, incluía recortes de diarios o de revistas y fotos bastante desagradables. Collages hacía, utilizando fotos de muertos, de revistas pornográficas. Sí. Y los artículos estaban centrados. Él seguía, incluso en ese momento, ciertos juicios contra asesinos seriales que estaban siendo juzgados en esos días. Y a la vez tomaba casos bastante paradigmáticos para los que andamos siempre buceando en la porquería, ¿no? Como los crímenes estos en Manchester de Ian Brady y Mayra Hindley, ¿no? Un matrimonio que violaban y mataban a Nelly. ¿Tiene 60 años? Estamos hablando de décadas 60, más o menos, 70 por lo menos. Le damos los 80. Ah, le damos los 80. Un chagrán de Sotos. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, ahora tendrá unos 60, me refiero. Claro, claro, pues se está sacando la cuenta. En los 80 empezó a ser este fanzine. En los 80 empezó a ser este fanzine. Tendría 25 años. Ah. Este, ¿qué pasó? Para cuando sale el, estaba por salir el tercer número del fanzine, empieza a haber una especie de persecución relacionada con crímenes llevados a cabo por niñeras, ¿no? Ajá. Como portada de... Empezó oscuro, se hace todo de una manera, de golpe. Como que la luna se desapareció del cielo, ¿no? Sí, sí. Se vino a la noche. Sí. La portada de Pure, el número 2 de Pure, era una foto de pornografía infantil, creo que había unas nenas desnudas, ¿no? Bueno, yo tengo ese número, se consiguen escaneados en internet, por supuesto que la tapa de ese número no aparece, ¿no? Claro, sí, sí, acá está. Pero hay otras fotos perturbadoras dentro de ese número también, ¿no? Collages, casi, este señor, no sé, se puede decir, pero bueno. Lo dejamos a la interpretación de su propio morbo. Claro, hay un artículo en particular que le escribe, ¿cuál es la característica de este señor cuando escribe? A ver. Que escribe, ya sea en tercera persona, pero de una manera muy, ya no objetiva, digamos, ya ensalza lo que está pasando, totalmente políticamente incorrecto, o bien se pone desde el punto de vista del asesino, del pedófilo, ¿no? En primera persona, agarrando. Lo cual lo vuelve doblemente políticamente incorrecto. Hay un artículo en el número 2 de Pure, que le trajo problemas. Que trata sobre un caso de abuso de menores en un colegio en California, ¿no? Entonces, entre las cosas que... Sí. Entre las cosas que describe el señor, te encontrás con un collage, que son las fotos de alguno de los nenes abusados, combinadas con fotos de penes eyaculando, ¿no? Ese es el collage que hace él, ¿no? Sí. Bueno. Sí, un león Ferrari más extremo. Claro. Y yo voy a leer un pedacito de un texto de ese artículo puntual, ¿no? Pero, dice, después de fornicar, lastimar a los pequeños, Bucky, que era uno de los profesores de ese colegio, torturaba y asesinaba pequeños animales como conejos, tortugas, ardillas. ¿Sabes que me hace o me resulta familiar con el mismo tipo de morbo que se daba con las bandas de black metal? Sí. No sé, viste, en casos Mayhem o, por ejemplo, ese tipo de bandas que también eran como personas que estaban muy ligadas con la muerte y ese tipo de cosas... Sí. Sordias. Sí. Sordias. Sordias, en serio. Sordias, en serio. Sí, claro. Este, bueno, después... Muy relacionado con el abuso de psicofármacos, ¿no? O sea, más o menos, o no hay en este caso... No, no sé, no me consta, en realidad, pero... No, da la sensación de que es un... Lo peor es que es real. Un loquito auténtico, me parece. Lo cual da más miedo que ese caso. Sí. Ahí vamos a entrar ya en lo puramente literario, ¿no? De este señor. A ver, sí. Tiene varios libros publicados, ¿no? Pero hay uno muy interesante que se llama Pure, de vuelta a Pure la palabra, Pure Fierce, ¿no? Mugre pura sería. Salió en el 2012. ¿Y en qué consiste? Es un verdadero ejercicio de lo que Kenneth Goldsmith, yo acá traje el libro... Mirá. ...porque su libro me encantó a mí. Escritura no creativa. Lo que llama Escritura no creativa, Kenneth Goldsmith, ¿no? Kenneth Goldsmith no lo cita como un caso a Peter Soto, pero sí cita casos, por ejemplo, de una escritora abogada norteamericana, Caroline Place, creo que lo llaman, que hizo un libro todo transcribiendo textualmente testimonios de juicios en casos de abuso sexual, ¿no? Entonces, si ella se sienta en una lectura y te lee, abre el libro y te empieza a leer... Los casos. ...textual todo, textual. Entonces, ¿hasta dónde, bueno, eso es escritura y hasta dónde no? Bueno, Kenneth Goldsmith lo llama Escritura no creativa, entre otras técnicas como hasta el Catap, la que quizás es la más conocida de todas. En el caso de Peter Soto, ¿qué hace en mugre pura? Era amigo de Jamie Gillis, Jamie Gillis, perdón, que era un actor porno que después se dedicó a dirigir porno, ¿no? Vivían todos en el mismo barrio. Era una cuadra jodida esa. Era una pandilla, ¿viste? Cuando paraban en la esquina no paraban. Claro, sí, sí. Era mejor, ahí sí que te recomiendo pasar por la vereda enfrente. Claro. Jamie Gillis, ¿qué hacía? Hacía una serie, no sé si vieron Boogie Nights, la película esta... No la tengo. ...sobre, bueno, inspirada en el mercado del porno de los ochentas. Hay una escena en que Bart Reynolds la lleva a Hedden Graham, la actriz, la lleva a recorrer las calles en una limusina y hace subir tipos y le hace tener sexo con esos tipos. Bueno, eso está inspirado en On the Proal, que sería algo así como dando una vuelta, que es una serie de películas, no sé, como 10 hizo, vieron, que en el porno siempre hacen sagas, ¿no? Bueno, este señor Jamie Gillis haciendo subir a tipos de la calle cualquiera para que tuvieran sexo con mujeres, terminaban después en algún telo y todo filmado, ¿no? Mirá. Lo que hace Peter Sotos es transcribir todos los diálogos que hay en esas películas, ¿no? Se vuelve algo totalmente horrendo porque apenas te da un indicio de qué está pasando, ¿no? ¿De qué diría Peter Sotos a todo esto? Porque esto no le daba guita, claramente. No lo sé, no lo sé. Esto era como, ¿no se sabe algo de su vida o es totalmente algo...? Bueno, él fue parte de White House, que es un trío, dúo, dependiendo de la formación, de música noise, que es una especie de música industrial pasada de rosca, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho ruido, mucha cosa agresiva. Sí, no, hay discos directamente inescuchables. Son inescuchables algunos discos, ¿sí? Es cierto. Por eso yo hoy lo que traje para que piquemos un poquitito nada más, ¿no? Sí. Es un tema de Peter Sotos que, al igual que el disco solista, tiene un disco solista, Peter Sotos. Es una especie de... ah, se me fue justo ahora el nombre, de Charles Manson, que también tiene aspiraciones musicales. Sí, tenía aspiraciones musicales, claro, por supuesto. El disco se llama, el disco solista, él se llamaba El Mercado del Comprador... Claro, no podía tener banda Sotos tampoco. No. O sea, no podía tener una banda con gente, claramente tenía que estar solo. Exactamente. El disco es una compilación, uno pegado al lado del otro, pedacitos de grabaciones de cámara Gessel, saben lo que es una cámara Gessel, testimonios de gente abusada, golpeada, testimonios de fiscales, bueno, uno atrás del otro. Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché, era un viernes a la noche. Ah, ideal. Había trabajado toda la semana, imagínense qué manera de terminar la semana, y me quedé dormido escuchándolo. Por ahí me despierto, y escucho la voz de una chica diciendo, y cuando desperté, estaba en la sala de terapias intensivas del hospital, y pegué un salto. Sí, no, no, sí, sí. Bueno, el tema de White House que traje, es un tema en el mismo estilo, digamos, que el disco solista de Peter Sotos, producido, al igual que el disco solista, por Steve Albini, un tipo del que admiramos mucho nosotros, ¿no? Sí, sí, Steve Albini. Productor de Inútero de Nirvana, productor de un disco de Fan People, miembro de Black Flag, ¿no? Que de hecho, el disco de Black Flag, que tiene, ¿cómo es que se llama? Headache, dolor de cabeza, que tenía una foto en la tapa, después lo censuraron, de un tipo con la cabeza partida en dos, después de pegarse un tiro, contiene adentro del disco un fragmento de una de las novelas de Peter Sotos, ¿no? Era, parece, Steve Albini muy admirador de Peter Sotos. No, aparte, Steve Albini, además, que tenía, por ejemplo, a ver, ubiquémoslo, la gente de por ahí lo va a tener a Steve Albini, si digo que es el productor de Inútero de Nirvana. Claro, exactamente. Ahí lo tenés directamente, que además es un obsesivo de la música, es un tipo que, bueno, por ejemplo, para el disco de Inútero de Nirvana, ahí estamos escuchando un poco de este audio. Un audio, perdón. Que son audio. Este no es Sotos el que está hablando. No, 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 Sotos no habla en ningún momento. No habla. O sea, estas son voces. Son todas las grabaciones sacadas de documentales, de noticieros, de, ¿no? A ver, estamos a correr un toque, a ver, para cómo, para... De una forma, a mí lo que no me gusta es ponerme flaco, es ridículo, verme así espantosamente. Ay, qué horror. Da miedo, te digo, ¿eh? Sí, esto es una mierda. Pero recuerdo cómo... Aclaramos que dura 20 minutos. Sí, sí, por eso, era más para que vean con lo que se encuentran en lo que estamos hablando. Steve Albini es un tipo, por ejemplo, que en Inútero de Nirvana los hizo grabar a cada uno en distintas partes de la casa, y con muchos micrófonos por todos lados, y después él escuchaba los micrófonos y decía, este micrófono agarró mejor la batería, este del bajo, o acá está la batería, estos 5 segundos, y después 20 segundos de otro lado, un enfermo mental, y que trabajó con bandas retorcidísimas. Sí, 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 muy fanático de la grabación analógica, además, ¿no? Sí. Y es que lo de Fan People, cuando fueron allá a Estados Unidos a grabar con él, The Art of Romance. Ah, mirá. Dijo que grabaron con él, el tipo le sacaba la cinta, ¿no? Y le decía, bueno, ¿dónde cortamos? Acá, con la tijera, ¿no? Era un tipo muy rudimentario. Si vos lo ves, es un típico nerd, con anteojitos, flaquitos, ¿no? Pero, para saber qué pasó con Peter Sotos después, vamos, van a tener que esperar unos minutos, que después vamos a retomar y vamos a ver qué pasó con Peter Sotos, este ser tan execrable, tan retorcido. ¿Cómo pagó por sus pecados? Sí, es que pagó. Sí, es que pagó, ¿no? Los dejamos. Esperemos que puedan dormir después de esto. Lo que suena es The Cure. Quédense ahí y entérense después qué pasó con este, con esta persona. Puedes hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrido. En el sonido y la furia. Aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Y con esta música de la canción Pig. No, Closer. Closer, Closer, mirá. Sí, que hay cabeza de chancho en el video. Es buena también. Sí, sí, sí. Sí, también podría haber sido. Buena gente, acabo de llegar. Sí, se presenta Luis Alexis Leiva. Claro, me presento, pero me presento así rapidito porque en realidad la estrella hoy es Matías Bragañolo con su columna que nos trae... De gente horrible. Sí, sí, sí. Podría ser gente horrible. ¿No? Viste que ya hay una... Para competir a los de la gente sexy. Claro, gente horrible. O sea, si vos sos la pata que faltaba del programa, yo soy el culo. Algo así. Sí, sí. Está la cabeza, yo te diría el tronco y vos te dirías el culo. Claro, algo así. Pero bueno, estábamos hablando de este muchacho, Peter Soto, es un ser claramente muy solitario, me lo imagino, viviendo en un ático solo. Yo me lo imagino. Podiado de porquerías alrededor. Lo peor es que capaz que no, capaz que viajaba en bondi como todo el mundo, andaba como todo el mundo, ¿viste? Y uno no lo... Es verdad eso, unos prejuicios. Sí. ¿No? ¿Qué piensas? Capaz que es alguien que tenemos al lado. No me lo imagino una cena de Navidad, ponele. Uy. Con la familia. Se agarra el pavo y... No, no. Sí. Contra, hacíamos un resumencito de lo que vimos hasta ahora, lo que estuviste hablando hasta ahora. Claro, le estamos hablando de Peter Soto, es un escritor norteamericano de Chicago, muy conocido por... o muy conocido, es Recontraander, pero conocido por los que lo conocemos, por escribir, narrar desde el punto de vista del agresor sexual o del asesino y tratar temas totalmente fuertes. Primero en su fanzine, Pure, después sacó otro fanzine en los noventas ya, Parasite se llama. Todo esto se consigue... a ver, los fanzines se consiguen en PDF por internet, si los buscas un poquito los podés descargar. No hay que ir a la deep web. No hay que ir a la deep web, no es necesario. Ahora, los libros es complicado conseguirlos, no porque sean ilegales ni nada, sino porque, nada, algunos son autoediciones, otros son editoriales muy chiquinas norteamericanas, es difícil estar con esos libros. Y, básicamente, hasta incursionó, como decíamos, en lo que es la escritura no creativa, porque tiene un libro en el que transcribe, literalmente, conversaciones sacadas de una saga de películas porno. Ajá, bien. Y lo hace de una manera muy efectiva, el tipo. ¿No? ¿Por qué? Porque es una saga de películas porno en la que es el director que va en una limusina con un par de actrices y va subiendo tipos de la calle y les pregunta si quieren tener sexo con las chicas, y después se van a un telo y tienen sexo, ¿no? Hacen cualquier guarrada, lluvia dorada, lo que se se imagine, y el tipo este, cuando hace las transcripciones, pone pocos datos de lo que está pasando, en realidad, fuera de las palabras. Entonces, vos capaz que lo tenés, tenés dos o tres líneas de, a ver, sacate la bombachita, ah, mirá que bien te queda esa tanga, y de golpe salta, ¿bistá? ¿Qué es eso? ¿Mierda de perro? No. La sos una arroñosa. No, claro, va generando toda una tensión. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Claro, claro, claro. Pero a este señor, bueno, obviamente, algo le iba a pasar jugando con fuego, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Un día le golpearon a la puerta y era la policía. Se pusieron a rastrear... Lo que está en el jarrón no es mío, dijo. Peor aún, ¿saben lo que dijo? En una entrevista que leí una vez, dijo, la verdad que a mí me me enjuiciaron por la revista de pornografía infantil esa que tenía, en sexto cuatro, ¿no? La que mencioné. Dice, pero yo tenía cosas peores. No, 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 no tenía un abogado, claramente. Dice que cuando lo, lo, estaba muy enojado porque cuando lo llevaron a la cárcel, este, cuando lo mandan al calabozo, este, ni bien lo detienen, eh, antes de mandarlo adentro, dice, che, miren que te lo trajimos porque tenía pornografía infantil. Ah, ya lo mandaron, claro. Así que digo, no sé si, no sé si está sano el señor, ¿no? Pero bueno, este, pero bueno, está vivo. Está vivo. Todavía está vivo. Y tuvo una fertencia de suspenso por esto. Sí. Este, y según dicen, si el tipo, basándose en la, en la quinta enmienda, lo hubiera llevado hasta la Corte Suprema, lo ganaba. Pero el chaval ya no tenía un mango para pagar abogados. Le dieron la cuantena de suspenso, zafó de la cárcel y quedó ahí. Y quedó. Y no, no se sabe más nada. No, sí se sabe. De hecho, cuando le preguntan a una de las últimas entrevistas cuáles son sus futuros proyectos, el tipo dice más de lo mismo, dice. No me preocupo por eso. O sea que no aprendió la lección. Digamos que no le sirvió de nada, no lo, no lo, no lo, digamos, no lo resarció nada. Pero me parece bien, porque creo que el tipo lo estaba haciendo arte con lo que hacía, ¿no? Te gusta o no, te golpea o no, pero es bueno, de hecho, cuando lo lees, está bien escrito. Es chocante, pero está bien escrito. Claro, claro, se me ocurre, o sea, un paralelismo con Lamborghini, más allá de que Lamborghini no era una persona que... Yo pensé lo mismo. ...que tuviera ese material, ¿no? Pero digo, la literatura de Lamborghini es también... Es chocante, claro. Bueno, es un tipo muy admirado, además. Dennis Cooper, que es un escritor que también se las trae... Es otro capítulo. Es otro capítulo en cuanto a cosa corrosiva. Dennis Cooper leyó con él en el Centro Pompidú, en un evento literario hace un par de años. Entonces, Gaspar no es, si vos ves en detalle la película Love, hay una escena en que se ve una biblioteca y en uno de los estantes se ve uno de los libros de Peter Sotos. ¡Oh! Y en los agradecimientos de la película, al final, en los títulos finales, aparece Peter Sotos. ¿Mirá? Sí. Ah, o sea que tiene tu reconocimiento. Y yo los críe, el viento lo amontona. Claro, más o menos. Yo los críe y vos los traes en una columna. Recuerdo, cuando vos hablás de esto, de las cosas que son revulsivas, ¿no? Recuerdo a Lars von Tiers, muy lejos. Si bien no es al punto del cine Z, digamos, pero Lars von Tiers es incomodísimo. Es incomodísimo, sí. Es incomodísimo. Y logra escenas comparables a las de Gaspar Noé, ¿no? Las escenas de mutilación sexual de Anticristo son... Anticristo son también fuertísimas. Sí, sí, sí. Bueno, Matías, o sea que vamos a tener de este tipo de gente que nos vas a ir trayendo, que las vas a dejar por acá, por el estudio, dando vueltas. Para quitarnos el sueño. Sí, más que nada, sí, hablando del sueño, eso, ¿no? Para ir para la gente que un domingo, viste, los chicos se van a dar un tarde. ¿Es esto o ver la nata? ¿Es esto o ver la nata? No, 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 te escuchamos a vos. Te escuchamos a vos, por Dios. No, no, no. Los chicos se van a dormir con una sonrisa. Claro. Sabiendo que siempre hay gente que está peor que una, ¿no? Claro. Claro, viste, papá no era tan malo. Papá le pega con la cadena, pero hay otro peor. Mientras tanto.